Muy buenas a todos chicos y chicas y todo el mundo hoy estamos en The Road Prince of Persia gracias a Ubisoft, gracias a la colaboración que tenemos con Ubisoft poder jugar a este juego en Early Effects que está exclusivamente actualmente para Steam de Prince of Persia un Road Like en el cual pues si recordáis el Prince of Persia que subimos a principios de año pues es muy parecido a eso, vamos a jugar, vamos a echarle un tiento, lo veréis en inglés pero cuando salga la versión final del juego estará en perfecto castellano como siempre ha hecho Ubisoft es un juego digamos con un toque cartoon pero con toda la jubilidad de los juegos de Prince of Persia así que vamos allá, vamos a ver como es, como una paleta de colores muy pastel todo hay que decirlo, he podido jugar un poquito pero os voy a enseñar un control bastante pero bueno, vamos a ver como es vamos allá en la paleta de colores muy pastel vamos a ver como si se sienta davas las leyes sonrugas y leyes sonrugas 많이 están creando muchas veces también Bueno ya estoy aquí, se había ido un poquito el volumen, la voz, a tomar por culo. Voy a bajar un volumen un poco de juego porque música muy persa. Veis rebotamos en las paredes como en el juego original y aquí tiki 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 veis muy guapo está muy guapo aquí podemos hacer y saltar otra vez aquí aquí podemos hacer así y luego saltar hay mucho hay mucho humo es muy tarde los de Huns, los cazadores o yo que sé, los Huns atacan la ciudad que ha pasado bueno que no tiene esperanza el señor vale enemigos, ¿habéis visto cómo mueren? combo de tres golpes ataque especial dejando apretado, tenemos diferentes armas también ole, patada y los reventamos flechita y para adelante como veis tenemos como tres flechas esto es para hacer un esquive ¿vale? pero a mover y aquí espera, espera, aquí hay otro ataque con la A con la A saltando hacia abajo ahí se veis vale dice que salve Persia vamos para allá hostias que me la pega mira, a los pinchos y mueres y aquí lo mismo, muere ahí estamos ataque especial que mata casi que mata casi de una hostia el ataque especial este es el tutorial este tiene el escudo pero vamos a quitárselo así espérate ahí ahí fuera bueno, aquí podemos subir por aquí ahí muy bien y esto es un tech coin cuando te matan si es aquí ¿veis? el mapita clásico de los Metro Ibania aquí tenemos también un viaje rápido te recomiendan jugarlo con mando es normal porque con teclas yo aquí me rompo los dedos ¿sabes? lo que quieras investigar por los me rompo los dedos 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 hostias, que me dan interactúo, me puedo teletransportar a todas las que he visto y ya está sigamos este enemigo es jodido bueno, jodido, es más complicado que los otros requiere acueducto pues ala, ya hemos pasado la parte, o sea, el acueducto vamos las ruinas y ya estamos lo que es en el juego esto es para curarte, para hacer todo un poquito y aquí ya empieza aquí ya empieza la locura la música mola muchísimo wey 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 vale espera, espera, espera espera, no, no me cago en la puta ahí vale 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 armas como veis tenemos diferentes armas creo era así, ¿no? para ver las armas sí tenemos la doble daga esa esa que podemos ir cambiando esto de aquí todavía no sé lo que es así que pues sacrifico y que me han dado es como los típicos roguelike que según vas avanzando, a ver, obtieneslo desde aquí oscadas uy, 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 va fuera, fuera fabron a tomar por chico ven pa'ca Hasta luego Uy, que me muero Ah, mira Esto es para tomarme una poción Pero no me la voy a tomar todavía No, no, no ¿Y no los puedo tirar? ¡Eba! ¡Hostias! Hasta luego No, no ¡Olé! Y eso me cura Venga, sigamos Uy, mira Me estoy perdiendo mogollón Ya me estoy perdiendo un montón Uy, ¿esto? Bueno Vamos a activar esto No voy a hacer que la liemos Ahora ahí no puedo Oh, 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 yeah Bueno, el tema Plataformeo Sabéis que siempre mola No sé lo que ha activado Pero algo ha activado, todo guapo Uy, un motherfucker Toma Pilla Uy, el pavo ese era durito Hola, qué hostia Me mata Ahora sí que me he tomado la poción Ahora sí que sí Y para arriba Y para arriba Y a otra A otra región Vamos Vale, cuando entramos a cada región Nos rellenan la vida Y bueno Uy, ¿esto qué es? Creo que Aquí va a haber un boss Sí Uff, ya Qué pedazo de boss, ¿no? Uff Tiene escudo primero el cabrón Vale Hola, tío Me está reventando Uy, me revienta Pero, pero, vamos Hola Qué cabrón Uy Hostias Uy Ese no lo he visto venir Me va a matar Oye, aquí hay una piedra Vale Hola Me ha matado Me ha matado Me ha matado Sí, sí, sí Vale Y de dónde empiezo Desde ahí, ¿no? Puedo empezar desde el boss Hostias, no Empiezo desde el principio Como en Worldlight Efectivamente Bueno Pues os quería mostrar Un poquito Cómo es Cómo es Aquí el amigo Vale Ah, y aquí vamos mejorando El equipo Y aquí No puedo hacer nada Ah, vale Aquí para entrenar El DPS y todo eso Vale Me han matado Por manco Esperamos No me vuelva a pasar Vale Y puedo ir A donde me he quedado No, no creo Buah Zagros Village O sea Sigo en la En esto Parece diferente 4 días Desde que Desde que he muerto Dice Vale Estos son como habilidades Como habilidades pasivas Vamos Vale Y aquí Pues habéis visto Que no tengo Nada Que hay que hacerlo Todo de nuevo Los enemigos Son más duros Eh Hostia Ah, mira O sea Si hago la patada Esta Hace esa mierda Deja Deja ese rastro Esto que es Hombre Claro Claro que sí Hombre Ahí estamos El juego Mira Enemigos nuevos Fuera Pues listo Todos a tope ¿Qué hacéis? Uy va Muy bien Muy bien New location Unlocked Dance Camp Perfecto No tengo doble salto Pero seguramente Mi Qué Gracias ¡Ey! Este cabrón ¡Hostias! ¡Ah, mire! Con el dinero puedo comprar estas mierdas Pero no Oye, pero Oye, no me dejan ni descansar estos cabrones ¡Hostias! 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 Hola, que cabrón ¡Fuera! Ahí no se ha pinchado Bueno, ahí va Ay, hijo de puta ¡Hala! ¡Qué hostia me ha dado! Vale, ya se ha puesto un poquito más serio esto, ¿eh? Lo ha puesto un poquito más serio Pero bueno Bueno No sé si sería un poquito De Prince of Persia Bueno, de Rogue Prince of Persia Vale Tiene bosses Tiene muchísimas cosillas Y nada Vamos al main menu ¿Sí? Sí Está la new game Vale Y nada Gracias a Ubisoft Por traer este juego al canal Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!